Hola a todos, mi nombre es Victoria Eugenia Peters, soy docente de la Escuela de Diseño, del Programa de Diseño Gráfico. Estoy a cargo de la asignatura de Ilustración 2. El propósito de organizar este evento era compartir con los autores de estos libros que se desarrollaron en la clase de Ilustración 2, como parte del portafolio de los estudiantes, estos contenidos y que los estudiantes les pudieran preguntar a los autores y realizadores cómo fue el proceso, lo que ha significado para ellos, no sólo durante el desarrollo en la clase, sino también lo que ha significado profesionalmente. Es una pieza de portafolio que han utilizado como evidencia de su trabajo, que les ha permitido optar para otros estudios, sino también que les ha permitido acceder a convocatorias y a participar en las posibilidades de trabajos o de prácticas. Como una manera de mostrar un trabajo muy cercano a su realidad, a piezas que van a hacer o que van a desarrollar en conjunto con un editor o de manera individual como autor e ilustrador. El encuentro con los estudiantes nos permitió hacer un intercambio de experiencias que estudiantes no sólo de la Escuela de Diseño accedieran a esta información, conocieran los libros, vieran lo que se estaba desarrollando en la escuela y entendieran un poco cómo se hacen los procesos y los tiempos que eso implica. El compromiso de parte de ellos es muy importante y la responsabilidad de entregar al final una pieza de muy buena calidad que les permita darse a conocer. Hola a todos, mi nombre es Santiago Gómez Jaime, soy estudiante de Diseño Gráfico octavo semestre actualmente. Soy el ilustrador de este libro, Señales del Universo, lo realizamos en la clase de Ilustración 2 con Victoria Peters. Muy feliz porque este libro fue afortunado de salir en la Feria del Libro del 2019, de este año. Este libro ha sido una oportunidad increíble, se han abierto muchas puertas. Este libro comenzó siendo sólo un proyecto de clase y ahora se convirtió en algo en el que estoy realmente muy orgulloso. Entonces la invitación es para todos ustedes, los estudiantes del Poli, que aprovechen todas las oportunidades, todas las clases, todos los aprendizajes, porque de verdad que si uno se esfuerza, todo esto tiene frutos y recompensas.